Saludos y bienvenidos a la actualidad del mundo del deporte aquí en Telemotril. Una actualidad del deporte que en el día de hoy viene marcada por muy buenas noticias y que viene a demostrar el buen estado en el que se encuentra el atletismo motrileño y el hecho de que poco a poco va convirtiéndose en referencia nacional. Y decimos que se convierte en referencia nacional porque la Federación Española de Atletismo se encuentra eligiendo ahora a los mejores atletas nacionales del 2016. Pues bien, entre los nominados se encuentran dos motrileños que optan a ese premio. Uno en categoría junior, Lorenzo Hernández Barrio Nuevo, y otro en categoría veteranos, como es el caso de Juan Luis López Amaya. La revista Atletismo Español que promueve la Federación Española de Atletismo ha nominado a dos motrileños, Lorenzo Hernández Barrio Nuevo y Juan Luis López Amaya para el premio de mejor atleta nacional del año en sus respectivas categorías. En la categoría junior figura, nominado Lorenzo Hernández Barrio Nuevo tras ser campeón de España junior de lanzamiento de peso en pista cubierta, subcampeón en disco y haber batido dos veces la plumarca española junior de disco con 57-56 y 57-79. Lorenzo Hernández Barrio Nuevo optará a este premio luchando con el también granadino Ignacio Fontes, que es campeón de España junior en 800 libres en pista cubierta y al aire y semifinalista en el Mundial Junior. Manuel Bermúdez, campeón de España de 5.000 y 10.000 marcha y medalla de plata en el Campeonato del Mundo por Equipos. Alberto González, campeón de España de lanzamiento de martillo y quinto en el Campeonato del Mundo Junior. Luis Manuel Ramírez, subcampeón de España de lanzamiento de peso en pista cubierta y al aire libre, campeón de España de lanzamiento de disco y Jordi Torren, subcampeón de España en 1.500. En otra categoría también opta a este premio el motrileño José Luis López Amaya en la categoría de veteranos, tras conseguir el récord de Europa de mayores de 45 años en 400 metros al aire libre y pista cubierta, récord de España de 100 metros al aire libre y 200 metros en pista cubierta y aire libre. Para este premio también optan Manuel Alonso Domingo y José Vicente Riesco. La elección de mejor atleta del año se hace por votación abierta en el que participan todos los atletas, entrenadores, jueces, directivos, clubes nacionales. Además, se da la posibilidad de votar a los aficionados en general mediante internet en un enlace que se puede conseguir en la propia página de la Federación Española. Y otro de los deportes que son referencia en nuestra ciudad en las últimas fechas es el ajedrez. La victoria conseguida por el equipo del club ajedrez motril, el Imperlut, en tierras almerienses le convierten ya en equipo que puede disputar la fase de ascenso a la división de honor de este deporte. Los motrileños consiguieron ganar a uno de los favoritos de la categoría del círculo mercantil en la sexta jornada de la primera división andaluza por equipos por el resultado de 4,5 a 0,5 y de esa forma se aseguran su clasificación para la fase de ascenso a la división de honor que la disputarán los dos primeros de cada grupo. Muy pronto se le puso de cara a los motrileños el desarrollo del encuentro cuando Mario Domínguez Ruiz atrapaba a la dama negra en una red de mate para llevarse el primer punto ante Antonio Martínez García. En el quinto tablero, Manuel Martín Galvez, jugando con negras, tomaba la iniciativa en el medio juego para conseguir el segundo punto ante Pedro Pérez García. En el primer tablero, Jorge Fernández Montoro no podía pasar de las tablas ante Fernando Espín. En el segundo tablero era Andrés Sánchez Martínez, que se imponía con un juego muy sólido ante el fuerte ajedrecista Benito Vás Pérez. Y en el tercer tablero, Ángel Luis Castillo Rodríguez materializaba la ganancia de un peón en un difícil final ante Antonio Fernández Aguilera. La próxima jornada se enfrentarán al Club Ajedrez Granada en la sede granadina con el objetivo de mantener una de las mejores estadísticas de los seis grupos que componen la Primera División Andaluza. De otro lado, tenemos que reseñar que este próximo fin de semana, el sábado concretamente, se celebra en la Sala de Ajedrez del Pabellón Municipal el 17º Torneo de Ajedrez Luis Miguel Hidalgo, una competición a siete rondas y quince minutos a tiempo de juego, último evento del 16º Circuito de Ajedrez Caña de Azúcar que organiza el Club Ajedrez Motril con el patrocinio del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril. De los resultados de este torneo saldrán los 15 mejores ajedrecistas de las distintas categorías para participar en la gran final del circuito. Hay que reseñar que se jugará a siete rondas, quince minutos de juego, torneo válido para la ELO de la Federación Andaluza. La hora de comienzo será a las cuatro de la tarde y la finalización con la entrega de premios sobre las nueve de la noche. El director del evento es Jorge Bueno Fernández, el árbitro principal Jorge Fernández Montoro y está patrocinado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril con la organización del Club Ajedrez Motril. Recordemos que habrá premios para las categorías General, Cadete Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín, trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de ellas, medallas del cuarto al octavo para Alevín, Benjamín y Prebenjamín. Las inscripciones serán de dos euros a foro de sala de juego limitado para 100 jugadores y podrán apuntarse hasta las tres de la tarde del viernes día 18. En técnico de mesa, el equipo del Generali optaba a comandar la tercera división en su grupo. Jugaba frente al equipo del Huercal. Una derrota le impide ostentar ese liderato de la categoría. De todas maneras, está haciendo una brillante campaña como demuestra el hecho de ser segundo. Donde sí consigue el liderato es en la Superdivisión de Honor de este deporte. Un partido en el que los motrileños se jugaban el liderato frente al equipo malagueño, pero no fue una de las mejores jornadas para el equipo de tercera división. El joven equipo de cártama se impuso a los veteranos jugadores del círculo recreativo de Motril gracias a su juego rápido y agresivo. Tan solo pudo puntuar Alejandro Chica, que está demostrando ser el jugador más en forma de su equipo. Tras este resultado, ocupan la segunda posición en la clasificación de la tercera división. En la segunda división andaluza, sí consiguieron el liderato al ganar por 5-2 al Bícar en un partido en el que George Roos fue sin duda el gran protagonista del encuentro al conseguir tres puntos y ganar al base del Bícar, Mario Rodríguez, por 3-1. Cerrando así la victoria para su equipo. Los dos puntos restantes fueron obtenidos por José Hernández y Alejandro Irurzún, que cada día van a más. También consiguieron la victoria frente al Huercal de Almería por el resultado de 3-5 el círculo recreativo de Motril B. Una competición que superó al Huercal en un partido muy emocionante. Pablo Sabio fue el mejor jugador del círculo recreativo de Motril B que ganaría dos partidos y a punto estuvo de superar al base almeridense en un apretado partido por 3-2. En este encuentro debutó con buen pie para el círculo recreativo de Motril el veterano jugador belga Charles penetró que conseguía sus dos puntos. El partido lo cerraría Paco Arevalo con el punto de la victoria consiguiendo así ascender hasta la tercera plaza de la clasificación. Y en la Liga Provincial tenemos que reseñar también la victoria frente al Ciudad de Granada por el resultado de 3-5. Gran partido de las promesas motrileñas tras un inicio de Liga titubeante a pesar de su gran calidad. Oscar Gui y Rosa Lorente obtuvieron dos puntos cada uno desarrollando un gran juego. Huigüey en su primer partido de competición se estrenó ganando su primer partido y demostrando que tiene mucho potencial. Con esta victoria salen de los puestos de descenso para intentar la remontada a la cabeza de la tabla clasificatoria. Y ahora nos vamos al deporte municipal pero seguimos hablando del tenis, ahora de la raqueta grande porque tenemos que reseñar que se ha celebrado el segundo de los torneos del circuito área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Los jugadores Raúl Montes, Elías Amón, Andrés Vázquez y Mario Roble se han impuesto en el segundo torneo del circuito área de deportes de tenis que contó con una participación superior al medio central de jugadores de toda la comarca. Un circuito que pretende que los jóvenes jugadores de nuestra zona tengan un primer acercamiento con la competición. La verdad que bastante bien, en la categoría Benjamín hemos tenido nuevos inscritos muchos niños de Almuñeca, de hecho hemos tenido una final de gente de Almuñeca de la categoría Benjamín. Y luego pues en la categoría Junior, la más grandecito, pues se ha vuelto a ganar Mario Roble a Jesús Ruiz Manzano y en la categoría Infantil se ha impuesto Andrés Vázquez a Alejandro Morales. Por lo general, bien, el nivel lo seguimos manteniendo y ha sido una mañana productiva. Una mañana productiva, pero estamos viendo que el nivel poquito a poco va subiendo, ¿eh? Sí, lo que más hemos notado es que la categoría Benjamín, con referencia a años anteriores, es que teníamos pocos inscritos y ahora pues ha crecido, por lo cual significa que en futuras ediciones esos niños son los que van ahí arrastrando la categoría en adelante y la verdad es que tenemos tenis base para el rato. ¿Qué se espera de una competición de estas características? Bueno, pues dependiendo de la categoría, en la categoría Benjamín pues lo que hemos obtenido, pues que los niños pues que empiecen a contar, empiecen a competir, empiecen a ver si ellos cómo van y de hecho se ha conseguido porque ha habido muchos partidos igualados, han ganado el primer C1, el segundo C2, lo que hemos sido un supertebré y la tónica ha sido mucha igualdad, muchos puntos muy disputados y esa era la idea y ahí vamos. ¿Has visto manera en algunos ya o no? Sí, hay niños que se ven que tienen manera, ahora bueno, hay que trabajarlos, a quien le toque trabajar a esos niños, pero sí hay niños que tienen muchas maneras. ¿Dentro de la escuela municipal que lleváis vosotros, cuánta gente ha tenido oportunidad de participar? Nosotros de la escuela han participado 37, me parece que han sido 36, 37 y demás. Somos la escuela que más participantes ha puesto, pero yo creo que alrededor de 37. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, considera que este tipo de actividades fortalece el deporte de nuestra ciudad. Pues sí, la verdad es que, bueno, como siempre darle la enhorabuena a los extraordinarios trabajadores del área de deporte, Juan Antonio, en este caso la escuela municipal de tenis, pues por organizar un torneo de este nivel y sobre todo con esta intención, que es que el deporte base pueda ir floreciendo. Entonces, pues es maravilloso ver aquí el nivel que se está viendo en las pistas, no solo de Motril, de todas las localidades, de Almuñeca, en fin. Y sirve sobre todo para eso, para que los más pequeños vayan saliendo a la competición y sepan ya lo que es competir, y sientan la autoestima esa de salir fuera y que las cosas les salgan bien, lo que van entrenando todo el año. Entonces, es un trabajo extraordinario el que hace este tipo de competiciones y nada más que sentir orgulloso, invitar a toda la gente a que venga. Sí, hay que decir que son concretamente ocho pruebas las que se van a celebrar y que a lo largo de este circuito se va a conocer la propia evolución de los chavales, en muchos casos, como ha dicho antes Juan Antonio, chavales que acaban de empezar, porque estamos hablando de categorías benjamines que son muy pequeñitas. Claro, son chavales que están jugando, como debe ser, por la edad que tienen, por divertirse, pero que durante la competición van evolucionando y van convirtiendo esa diversión en diversión, más apuntalar toda la técnica que van aprendiendo y van creciendo como jugadores. Yo me imagino poniendo las cosas, yéndonos a Rafa Nadal, Federer, todo esto, empezaron también como niños jugando y de la diversión pasaron a la disciplina y la disciplina con diversión al final se convirtió en una profesión. Entonces, este tipo de competiciones sirve para que los niños empiecen a competir, que va inherente al deporte. ¡Suscríbete al deporte! ¡Suscríbete al deporte! ¡Suscríbete al deporte! ¡Suscríbete al deporte! ¡Suscríbete al canal! Recuerden que el Motril ha adelantado el partido frente al River de Melilla en tierras melillenses y se jugará concretamente el viernes a partir de las 6 de la tarde. Que lo pasen ustedes bien. Mañana más actualidad del mundo del deporte aquí en Telemotril. Hasta luego.